Continuamos en Gerencia para Todos hoy en nuestra sección de libros productivos. Esta sección la estoy haciendo en esta oportunidad, dado que el señor Max Bravo está de vacaciones. Y estamos conversando con el doctor Rafael Arraiz Luca, quien es un abogado, yo agrego que un emprendedor cultural dentro de las definiciones de Gerencia para Todos. Y comentábamos el hecho de que en esta evolución, como académico, como intelectual, como abogado, estás ahora incursionando con más vigor en el mundo académico y en el mundo de la producción literaria. Entre los libros que has escrito hasta la fecha, está Venezuela, 1830 Nuestros Días, Literatura Venezolana del Siglo XX, Colonia y República, Ensayos de Aproximación, El Libro del Amor, una antología de poesía amorosa universal, El Trienio Adeco, 1945-1948 y Las Conquistas de la Ciudadanía, Venezuela, 1728-1830, Huipuzcuana e Independencia, Las Constituciones de Venezuela, 1811-1999, Venezuela, 1498-1728, Conquista y Urbanización, y también el más reciente libro, Empresas Venezolanas, Nueve Historias Titánicas. Vemos que has concentrado tu producción literaria en nuestro país, en Venezuela, en la historia de Venezuela, y inclusive el más reciente libro es un libro, digamos, cuyo tema es el caso en Venezuela, que es el caso de las empresas, un libro sobre empresas venezolanas, historia de esas empresas, una especie de historia corporativa de Venezuela. ¿Por qué has concentrado ese esfuerzo en la historia de Venezuela? Bueno, porque yo de la literatura, trabajando la historia de la literatura venezolana, me fui enamorando de la historia, y entonces me di cuenta que tenía que hacer estudios formales, hice una maestría en historia de Venezuela en la UCAP, y después hice un doctorado en historia, en la UCAP, le dediqué unos ocho años de mi vida a formarme como historiador. De modo que, además, en la maestría había dos opciones, historia de Venezuela o historia de las Américas. Yo opté por historia de Venezuela porque es una pasión mía desde la adolescencia, yo amo a Venezuela profundamente, es mi objeto de estudio, es mi pasión de investigación central, digamos así. Y entonces, vengo desarrollando varios trabajos de investigación histórica sobre Venezuela en el área política, que son esos tres tomos de historia política, Venezuela 1498-1728, Venezuela 1728-1830, y Venezuela 1830 a nuestros días. De modo que cualquier lector tiene en sus manos una historia de Venezuela de los 500 años desde la llegada de Colón a América. ¿Y cuál es la aproximación, tu estilo de aproximación? Es una historia política, es una historia política, no es una historia cultural, no es una historia económica, no es una historia jurídica, es una perspectiva política, es decir, quiénes detentaron el poder a lo largo de esos 500 años, cómo fueron las relaciones políticas durante ese tiempo. Y son unas breves historias, es decir, hay historias de Venezuela de 15 tomos, como la de González Inán, o de 5 tomos de mil páginas, como las de Guillermo Morón. Estas historias son breves, son manuales introductorios a la historia de Venezuela, destinados al gran público, aunque no dejan de satisfacer también a los lectores especializados, pero está dirigido al gran público, y de hecho son libros que ya tienen muchas ediciones. Venezuela 1830 tiene ocho ediciones, se publica todos los años, todos los años se venden un buen número de ejemplares, porque la gente requiere conocer la historia de su país. El éxito que han tenido estos libros lo que revela es que no hay suficientes historias de Venezuela a la mano de la gente, y ha crecido mucho en los últimos años el interés de los venezolanos por conocer de dónde venimos, cuál es la historia, cómo llegamos hasta aquí. No hay manera de saber cómo llegamos hasta aquí si no conocemos el pasado, por eso el interés de la historia. Y el otro sesgo que tiene mi trabajo de investigación es la historia empresarial, por eso Empresas Venezolanas Nueve Historias Titánicas, donde recojo esas nueve historias. Tres son panoramas generales y seis son estudios de casos. En nuestro próximo segmento vamos a conversar sobre, digamos, las técnicas de aproximación a estos estudios históricos y la incidencia que eso puede tener en la productividad de nuestro país. Ya regresamos. No sé cómo íbamos de tiempo, pero...